El origen del nombre Chile tiene un sinfín de versiones Del trile de sus canciones, del quecho a nieves por miles Tal vez es que así que dile, o por ser último confín Solo se sabe que es país cuyo nombre es gloria Porque estará en la memoria por ser un edén feliz También dicen que aquí encontraron frutos buenos Por eso nombraron al suelo como el fruto del ají Como recuerdo gentil lo correcto es decir Que un decreto lo define con su definitivo nombre En tiempos de Ramón Freire el hombre ¡Ay, chitas que me gusta Chile! ¡Suscríbete al canal!